Tal y como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, la tarde de este sábado se dejó sentir en Cajeme una fuerte precipitación pluvial acompañada de fuertes vientos de hasta 40 km por hora. Se reportaron inundaciones de varias calles, así como fueron derribados algunos árboles y enuncios. Incluso en algunas colonias de la ciudad se registró la caída de granizo y del área rural. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se presentarán precipitaciones de gasa ligeras en las entidades Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Para el sur del estado se prevén lluvias acompañadas de temperaturas muy pedurosas de hasta 40 grados centígrados y vientos de 25 a 40 km por hora con fuertes rachas. El organismo perteneciente a la CONAGUA detalló que este fenómeno meteorológico estará localizado en el occidente de la República Mexicana, por lo que afectará más a los estados céntricos del país. El organismo perteneciente Ojalá